Bienvenidos a Samafian TV. Estás a punto de ver el video de la mexicana que desapareció allá en Alemania y que lamentablemente hace unas cuantas horas la encontraron sin vida en un canal y hasta este momento, hoy 6 de julio, se desconocen las razones de su deceso. Disfruta la transmisión. Samafian TV Mi voz explicando de qué va a ser el video, a manera de resumen chiquitito y ya después lo vamos a ir desmembrando para que lo entiendas. Pues sí, rufianes, lamentablemente la queretana María Fernanda Sánchez, que lamentablemente estuvo desaparecido unos cuantos días allá en Alemania, la encontraron sin vida en un canal. Todavía no hay muchos detalles de esto y hay que dejar algo en claro desde el arranque de este video. Hay muchas vertientes. La primera vertiente que ya están manejando las autoridades es que ella tenía pues cierto tipo de emociones frágiles. No quiero llamarlo depresión porque no estaba catalogada como una depresión y mucho menos, pero que sí tenía un rollo como emocional de añoranza hacia su país. La otra vertiente que es la que todo México está pensando es que alguien le quitó la vida y la arrojó al canal. Perdón que lo diga de esa manera y esa burla es porque en México lamentablemente tenemos esa visión y se nos hace hasta cierto punto muy normal que un canijo le haya quitado la vida. Esa es la segunda. La tercera es que efectivamente haya sido un accidente. Por esa razón te pido hasta el día de hoy y hasta este momento que no armes conjeturas de nada. La policía de Berlín obviamente dejó en claro que en las siguientes horas van a practicar una autopsia y la familia de María Fernanda Sánchez pidió que por favor tengan respeto para el recuerdo de su hija, pero sobre todo para que mantengan la privacidad y mantengan justamente a la familia sin estarla chingando o preguntándole qué opina al respecto. Esto es una tragedia y lamentablemente la pérdida de María Fernanda pues es algo que estuvo muy, pero muy de la shit. O sea, está horrible, Rofianas. Ahora, medios de comunicación y es lo que quiero leer con ustedes para que más o menos estemos en la misma sintonía. El día de hoy es 6 de julio. Si estás viendo esto más tarde u otro día, bueno, puede que ya haya pasado otra cosa. Sin embargo, hoy en la mañana de hoy domingo, el cuerpo de la joven de 24 años fue encontrado en el canal de Adlershof. Algo interesante. Dice la policía de Berlín. Vamos a hacerlo más grande. Perdón si aparecen ahí como publicidad y demás. No es mía. Es de los medios digitales que estamos leyendo, pero bueno. Dice la policía de Berlín, dijo que una autopsia es el siguiente paso para esclarecer las circunstancias de la muerte de María Fernanda Sánchez Castañeda, de 24 años, que desapareció en la ciudad a finales de julio y cuyo cadáver fue encontrado el sábado. El cuerpo de MAF sobre quien la Interpol había emitido una orden de búsqueda fue encontrado flotando en un canal por una persona que paseaba por un puente del barrio de Adlershof, en la capital alemana. Se ha abierto una investigación sobre la muerte, la causa de muerte de la joven y se aclara en el curso de una autopsia. Declaró un portavoz de la policía y añadió que es probable que se lleve a cabo en los próximos días. La portavoz repitió la declaración inicial de la policía acerca de que hasta el momento no se había podido establecer ninguna influencia externa en la muerte de la joven. Esto quiere decir, rufianes, que hasta el momento no se sabe si hubo un tercero o una persona que lamentablemente le hizo daño. Por eso les dije, pudo haber sido un accidente, pudo haber sido algo que ya saben qué palabra es cuando estás muy triste y te vas al hoyo y te vas de manera emocional a otro lado. Pero depresión, para acabar pronto, depresión o la otra vertiente es que de verdad alguien le haya quitado la vida. La embajada alemana en Estados Unidos, en México, perdón, dice, con mucha tristeza compartimos el comunicado de la policía de Berlín sobre la persona desaparecida que fue encontrada sin vida por un transeúnte en la tarde en el canal de Teltow. De acuerdo con las conclusiones actuales, no hay evidencia de culpabilidad de terceros. Si ya lo está diciendo la policía de Berlín, rufianes, si ya lo está dejando en claro así la policía de Berlín, es que de verdad no hay como tal un tercero que pudo haberle hecho daño o que pudiese haberle hecho daño. Ahora, las investigaciones están presentes y están a todo lo que dan. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. El caso ha captado la atención de México. Del presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hace unos días que pediría a su homólogo alemán se reforzara la búsqueda de Sánchez, quien estudiaba una maestría en nuevos medios digitales. La familia de la joven ha sido muy reservada sobre el caso, pero el sábado por la noche, o sea, ayer, emitió un comunicado para confirmar la muerte de María Fernanda y pedir respeto a su dolor. Agradecemos el apoyo y la solidaridad. Pedimos respeto a la memoria de nuestra hija, a nuestro duelo y a nuestra privacidad. Agradecemos su discreción y comprensión. Siente el comunicado divulgado por la Cancillería. Hay personas que fueron allá a la Embajada de México en Alemania y justamente hubieron muchas personas que estuvieron apoyando y que estuvieron ahí vestidos de blanco y estuvieron, pues, esto fue en la Embajada de México. Hoy me dio una vuelta por la Embajada de México en Alemania en solidaridad por la búsqueda de María Fernanda Sánchez. No la conozco, pero como mexicana viviendo en Berlín, esta es la peor pesadilla de mis papás. Espero aparezca pronto. Y luego por acá, el sábado 5 de agosto, se realizó una manifestación. Ya lo dijimos. Pocos días de la desaparición, la policía que... Esto es algo interesante. Pocos días después de la desaparición de la joven, la policía de Berlín dijo en un comunicado que había indicaciones de que la mujer se encontraba en una situación psicológica excepcional. Y luego el papá de María Fernanda dijo, el señor Javier Sánchez dice, que esto se debía a que María Fernanda extrañaba mucho México, su familia y su comida. Ahora, esto ya es comentario de parte mía porque, bueno, estamos en espera de que en estos días sea la autopsia, sea la autopsia de esta joven. Sin embargo, Rufianes, hay que meternos en la cabeza que hasta este momento no se sabe, no se sabe qué fue lo que sucedió. María Fernanda Sánchez, pues sabemos que estaba ya en Berlín estudiando y demás, medios digitales. Tengo entendido que estudió comunicación ella. Sin embargo, Rufianes, para todos los que hemos vivido en el extranjero, no me van a dejar mentir. Todos los que hemos vivido en el extranjero y que hemos estado fuera de nuestro país, créanme, todo te recuerda a México. Y la depresión, la depresión es algo muy normal. Es algo muy normal la depresión, Rufianes. Es algo muy normal cuando de verdad extrañas tu país y pues lo que necesitas es tener algo, algo que te sienta o que te haga sentir hasta cierto punto que te relajes añoranza, por así decirlo. Que te relajes añoranza y que digas, bueno, por lo menos esto me tranquiliza. Eso es algo muy cierto, Rufianes. Muy cierto. Aunque muchos no lo toman en cuenta, aunque muchos no no prestan atención en sus emociones, esto es algo muy común, Rufianes. Muy común. Y si estás en el extranjero y si estás viviendo obviamente solo o sola, es muy normal que te ataquen este tipo de pensamientos. Sobre todo cuando estás en un país que es distinto en cuanto a calidez humana. Alemania es un país muy frío, muy frío en donde de verdad en cuanto a calidez, donde de verdad allá no hay de pásenle por favor, oiga, usted está bien, ¿qué es lo que necesita? Es complicadísimo y es muy complicado para la gente que hemos vivido en el extranjero, me lo pueden decir. Es más fácil que hagas amigos de tu mismo país o que sean latinos a que te hagas amigo o amiga de alguien que sea Pond Rice, alguien nacido y criado en ese país. Es muy complicado. Entonces, si traes un rollo de depresión o un rollo emocional, no estamos diciendo que María Fernanda lo tuviese, no, pero hay muchas vertientes. Entonces, si traes algo que de verdad hace que andes bajoneadón o bajoneada y a esto le aumentas la frialdad de tu entorno donde nadie te hace o nadie te da ni una pinche sonrisita para darte el paso y estás muy acostumbrado a lo que sucede en México, te vas al hoyo. Ahora, muchos me van a decir estás loco, mafian, pero es real. Incluso el clima puede ser un detonante de tu depresión. El clima puede ser algo interesantísimo que influye en tu estado de ánimo de manera constante. Y no importa que estés estudiando y que estés de manera exitosa en otro país estudiando. No, no, no. Las emociones son las emociones. Y si de verdad hay algo que te estaba chingando la madre emocionalmente hablando se va a acrecentar cuando estás solo o sola y cuando la calidez humana de las personas es completamente distinta. Yo no estoy diciendo que María Fernanda perdón, María Fernanda haya tenido un problema psiquiátrico o emocional. Lo estoy diciendo por lo que mencionó la policía de allá, ¿no? La policía dijo y dejó en claro que María Fernanda tenía, como tal dice, la policía de Berlín dijo en un comunicado que había indicaciones de que la mujer se encontraba en una situación psicológica excepcional. Si están apostando a que María Fernanda se hizo daño, bueno, yo creo que en la autopsia va a salir si de verdad es verdad o es mentira. Es muy triste lo que voy a mencionar, pero si de verdad esto sucedió, pues yo les recomiendo a todos que no porque estés en la cima del éxito significa que estás bien emocionalmente hablando. Esto quiere decir te lo suplico, te lo pido y te lo ruego. Escúchame bien. Si estás en una situación vulnerable donde te estás levantando más rara o más raro de costumbre, ya no te sientes la misma persona, te levantas con muchas preocupaciones, te levantas con infinidad de circunstancias que te están justamente lastimando, te sientes en un stock y te sientes obviamente que no avanzas ni para adelante ni para atrás. No le ves gusto a la vida, no le ves cosas bonitas a la vida, ya no le ves razón de si te bañas o no te bañas, de si sales o no sales con cosas extraordinarias que te están pasando en tu casa, ya no las tomas en cuenta, es como de ah, tú chido, sí, es momento de ir a terapia. Te lo ruego por favor. Es momento de ir a terapia. para que vuelvas a encontrar el color de tu vida, para que vuelvas a encontrar el color de tu vida y dejes de verla en blanco y negro. Es un buen momento para poderles decir que tomen cartas en el asunto con su psicología, con sus emociones, no las dejen pasar. Recuerden que una depresión o cosas así se van haciendo más grandes. No, no aseguro que María Fernanda tuviese este tipo de cosas, pero si la policía lo mencionó es por algo. Ahora, los papás de María Fernanda es obvio que no se iban a dar cuenta. Los papás de cualquier persona usualmente dicen, güey, mis hijos son los mejores, están chingones, se les va súper bien, pero nadie se atreve a preguntarte ¿cómo estás? Y si no hay nadie que te lo pregunte, manda chingar a su madre a todos los que tengas en tu entorno. ¿Naciste como un ser individual e independiente? Reacciona con ese tipo de circunstancias como un ser humano independiente y real. No necesitas de nadie para poder avanzar en tu vida. Toma tus decisiones. Si quieres incluir a alguien en tu vida, chingón, y si no, también se vale. También se vale. Pero toma terapia. No sabemos qué fue lo que le sucedió a María Fernanda. Posiblemente la policía tenía indicios de que andaba vulnerable emocionalmente hablando, psicológicamente hablando, porque tal vez estaba en alguna medicación. No lo sabemos. No lo sabemos. y no porque tú veas que la gente es sumamente exitosa y que le está yendo poca madre en la vida y que le está yendo increíble, significa que estén bien emocionalmente hablando. Ahora, en caso de que alguien le haya quitado la vida a María Fernanda, espero que den con los responsables y espero que obviamente la autoridad de allá de Alemania puedan lograr darle una explicación y una tranquilidad a la familia de María Fernanda. Porque una cosa es que hayan encontrado su cuerpo. Sí, una cosa es que hayan encontrado su cuerpo. Pero psicológicamente hablando, la familia merece saber cómo perdió la vida para tener tranquilidad. Para tener una tranquilidad, para decir, ah, ya entendí por qué le pasó eso. Si fue por un accidente, si fue porque de verdad hayan sucedido infinidad de cosas. Ahora, se dice que una amiga de ella aseguró en una entrevista que le dijeron a María Fernanda que saliera con ellas. y María Fernanda no quiso salir ese día con ellas. No lo sabemos. Yo creo que hay muchas personas que pueden estar alrededor de María Fernanda que viven allá y que saben lo que pudo haber sucedido y por cómo andaba ella emocionalmente hablando. Repito, sus papás pueden decir, no, mi hija no tenía eso y la chingada. Pero usualmente los papás son los últimos que se enteran cuál es tu situación emocional. Afortunadamente yo no. A mí me encanta, me encanta tener una relación estrecha con mis papás. Oye, me sentí así, me sentí acuyá, me sentí... Siempre, yo siempre he tenido esa costumbre. ¿No? A mí me fascina tener esa comunicación con ellos. A veces tenemos nuestros encontronazos como papás, hijos y demás, pero a mí me encanta tener esa honestidad. Oye, me sentí así, oye, me sentí muy bajoneado, oye, me sentí de esta manera porque yo así estoy educado, ¿no? Mi manera de tener comunicación de manera funcional con mis padres, esa es mía, ¿no? Y está chingón. Si ella le dijo o no a sus padres lo que está pasando es muy distinto. Muy distinto. Entonces, en paz descanse María Fernanda. Entiendo que de verdad María Fernanda era una chava que estaba buscando crecer allá en Alemania y demás, pero esto también va para todos los que viven en el extranjero. Es muy complicado poder hacer amigos y amigas en otro país. Repito, es más fácil que hagas amigos de tu país o latinos que efectivamente hacer nuevos amigos en otro país de otras o del lugar donde estás, del lugar de nacimiento, ¿no? Ahora, tenemos que meternos en la cabeza que también pecar de confianza es complicado. Entonces, si estás en otro país y si de verdad tienes el doble riesgo de que te pase algo porque no estás en tu zona de confort, bueno, avísale cada que salgas incluso a tus familiares en México. Oye, voy a andar en tal lado, hoy voy a salir, no por estarles avisando como papá, mamá y avisar a dónde vas, pero si estás en un país en el extranjero, la neta es bueno que lo hagas. Es bueno que lo hagas porque van a saber cuáles son tus pasos y si te pasa algo en este pinche mundo que ahora está muy de cabeza, por lo menos ellos pueden llegar a saber qué sucedió. Por eso yo siempre lo he dicho, fomenta la confianza en tus hijos, fomenta el que te digan absolutamente todo, pero no confundas que el que te digan todo quiera ser amiguita o amiguito de tus hijos, no. Hay un pinche límite en donde también debes de decir a Inel. O sea, la comunicación es una cosa, pero el que respeten tu rango como padre, como madre, eso es otra. Recuerda, no te conviertas en amigos de tus hijos porque a la larga vas a pagar las consecuencias. Sé lo que te digo. Pero bueno, Rufianes, yo sigo transmitiendo en este momento en YouNow y en Kick. Estamos transmitiendo en este momento en vivo. En la noche vamos a tener la gala de expulsión. Que bueno, seguramente sale Barbie Juárez esta noche, pero vamos a estar transmitiendo gran parte del domingo en YouNow y en Kick. El link está súper sencillo, lo único que tienes que hacer es darle click o ir al link que está en la descripción de este video para que te vayas a cualquiera de las dos transmisiones, pero de preferencia a YouNow porque en YouNow vamos a estar transmitiendo gran parte del día de hoy. Así que ve buscando la transmisión de YouNow. El link está en la descripción de este video. Vamos a estar también transmitiendo en Kick, pero vamos a estar en YouNow en la noche porque ya saben que en YouNow no tenemos censura para poder poner aquí la gala de expulsión. Se va a poner chingón. Así que rufiancitos y rufiancitas les mando un pinche abrazo a todos. De verdad, qué chingón que estuvieron hasta el final de este video. Por favor, chequen su salud mental. No se queden nada más con lo que sienten ni con lo que piensan. Vayan y trátense. Les va a ayudar a encontrar el camino al final de ese pinche túnel oscuro. Nos vemos en el siguiente video y seguimos en vivo en YouNow y en Kick. ¿En dónde más? Aquí en Mafia en TV. Gracias por quedarte hasta el final de la transmisión. Recuerda que puedes conectarte en este momento a YouNow www.yunao.com diagonal Mafia en TV para continuar con la transmisión en vivo si es que quieres resolver alguna de tus dudas o ponerte en contacto conmigo de manera directa. Entra a YouNow el link que está en la descripción de este video.